¿Cómo está todo el mundo? Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a ver el ejercicio número 4 de Hanon. Vamos a seguir con esta serie de videos y para esto nos vamos a ir a la página número 5 y vamos a empezar con este ejercicio. Este ejercicio número 4 es estupendo para trabajar el tercero, el cuarto y el quinto dedo. Pero adicional a eso yo noto que también se utiliza mucho el 1 y el 2, por lo tanto podríamos decir que es para todos los dedos de la mano, pero específicamente para el quinto, el cuarto y el tercero. Entonces sin más que decir arranquemos con este tutorial. Vamos a dejar el libro por acá, perfecto. Listo, vamos a aprender primero la mano derecha, luego vamos a aprender la mano izquierda, luego las juntamos y para finalizar lo vamos a hacer en tres velocidades, dos sin repetición y una con repetición a 90. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la mano derecha y nos vamos a ubicar justo acá en este Do central para ubicarnos, pero nos vamos a ir en el Do que queda una octava más abajo. ¿Cómo lo encuentro? Do central, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re y Do. Y acá nos vamos a hacer. Entonces vamos a aprender el patrón. Para comenzar el ejercicio no hay que hacer extensión al principio, ¿sí? Vamos a empezar acá y ya se van a dar cuenta en qué momento vamos a hacer la extensión. Entonces tocamos Do, Re, Do, extensión. Muevo los cuatro deditos. Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Re, extensión. Fá, Si, La, Sol, Fa, Mi. Ese sería el patrón. Lo voy a repetir. Y seguimos subiendo. Extensión. Uno, dos, y extensión. Uno, dos, uno, extensión. Y seguimos subiendo. Miren cómo trabaja ese uno y dos dedos. Paramos acá, justo acá, porque aquí es donde vamos a tocar nuestro último patrón ascendiendo para ya luego descender. Entonces tocamos, Si, Do, Si, Re, Sol, Fa, Mi, Re. Ese sería el último patrón. Lo voy a repetir. Si, Do, Si, Re, Sol, Fa, Mi, Re. Perfecto. Ahora, no voy a tocar acá el Do porque mi intención no es seguir subiendo, sino ya nos vamos a devolver. Entonces voy a tocar el Sol y vamos a hacer el patrón descendiendo. Sol, Fa, Sol, Re, Si, Do, Re, Mi, Fa. Voy a repetir el patrón descendiendo. Sol, Fa, Sol. Acá no hay necesidad de extender porque el Re ya está posicionado, pero sí vamos a extender entre el uno y el dos para tener posicionado el Si. Re, Si, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Do, La. Y cuando toco acá el primero, los cuatro deditos se mueven hacia la izquierda. Y seguimos bajando. Entonces voy a repetirlo desde el Si ascendiendo, último patrón ascendiendo, y nos vamos a devolver hasta nuestro origen. Dense cuenta como el movimiento entre el uno y el dos lo repite el cinco y el cuatro. Y ahora, listo, y vamos a bajar. Puro movimiento de cinco y cuatro. Excelente ejercicio para trabajar esos dos deditos. Y acá, toco este La porque es el último patrón antes de finalizar. Hacemos el patrón. Y terminamos en Do. Lo voy a repetir una vez más desde el Do descendiendo. Y en el último. ¿Listo? Perfecto, ya tenemos la mano derecha, ahora vamos a hacer la mano izquierda. Como la mano derecha empezaba acá, la mano izquierda va a empezar una octava abajo de la derecha, o dos octavas abajo del Do central, ¿listo? Desde aquí son dos octavas, o desde acá es una octava abajo donde estaba la posición de la mano derecha. Y empezamos. Entonces, para esta ocasión, lo mismo. Do, Re, Do, Mi, y ahí sí extensión, ¿listo? Do, Re, Do, Mi, extensión y sigue en la. Y nos devolvemos. Re, Mi, Re, Fa, Si. Y seguimos subiendo. Lo voy a repetir una vez más desde el principio, más despacio. Extensión y subo los cuatro deditos. Extensión y subo los cuatro deditos. Y seguimos subiendo. Muy bien. Miren cómo trabaja ese quinto y cuarto dedo. Excelente. Ya estamos llegando. Y acá, en este Si, que en la mano derecha era este, ¿sí? Acá en la izquierda es este. Vamos a hacer nuestro último patrón antes de descender. Entonces, último patrón ascendiendo. Si, Do, Si, Do, Si, Re, Sol. Subo los cuatro deditos. Fa, Mi, Re. No voy a tocar este Do porque mi intención no es seguir subiendo, sino ya nos vamos a devolver. Entonces, toco el Sol. Sol, Fa, Sol. Acá tengo que hacer extensión para que el tercer dedo quede en el Re. Re, Si, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, extensión. Tercer dedo. Y ahí puedo seguir descendiendo. Lo voy a hacer una vez más ascendiendo desde el Si para ver cómo es el cambio para descender. Si, Do, Si, Re, Sol, Fa, Mi, Re. Entonces, acá el cuarto dedo está sobre el Re. Yo toco el Sol. Y ahora el tercer dedo va a tocar ese Re. Fa, Sol, Re, Si, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Do, La, Si, Do, Re, Mi. Y sigo bajando. Recuerden ser patrón que es este. Y acá tenemos puro movimiento de 1 y 2. Seguimos bajando. Hasta encontrar ese La que es el último patrón. ¿Listo? Este sería el último patrón en el La. Entonces tocamos. Y la última nota sería Do. Lo repito. La, Sol, La, Mi, Do, Re, Mi, Fa, Do. ¿Listo? Entonces ya tenemos aprendido la mano derecha, la mano izquierda. Entonces vamos a tocar un poco desde acá, desde el principio. También voy a mostrarles un poco el regreso. No lo voy a hacer completo así sin metrónomo. Ya con metrónomo si lo hacemos completo. ¿Listo? Sino simplemente quiero hacer una demostración de espacio. Para que puedan ver cómo se ve con ambas manos. Recuerden tocarlo lo más limpio posible. Sin dejar notas pegadas. Y lo más parejo posible. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un poco del descenso. Dense en cuenta cómo subo los dedos. Para generar fuerza y precisión. Ambas manos están haciendo lo mismo. Pero en diferentes momentos. Ahora mostremos un poco de cómo sería el cambio entre ascender y descender. Voy a coger desde acá, desde este Sol, ascendiendo. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Entonces una vez ya lo tengan dominado. Ahora sí vamos a utilizar el metrónomo. Se lo tengo justo acá. Recuerden ponerle una métrica de dos cuartos. Tal cual como dice en el libro. Y vamos a hacer semicorcheas. Entonces serían. En una vez que suene el metrónomo. Taca, 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 taca. Perdón. Vamos a hacerlo otra vez. Disculpen ahí. Taca, 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 taca. Sí, los grupos van de a cuatro. ¿Listo? Con el metrónomo y vamos a hacer los acentos. Entonces vamos a hacer una velocidad de 60. Luego nos vamos a ir a una velocidad de 75. Y vamos a finalizar el ejercicio con las repeticiones. Recuerden que este ejercicio se hace correctamente. es suben, bajan, suben, bajan y ahí sí finaliza. ¿Listo? Pero las demostraciones de 60 y 75 sí los voy a hacer sin repetición. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir a una velocidad de 60. Vamos a dejar esto por acá. Listo, 60. 60. 60. 60. 62. 62. 62. 62. 62. USB. . Visionuca. 62. 62. 63. perfecto, ya lo tenemos a 60 ahora vamos a subirle a 75 recuerden ustedes no hacer eso sino cuando lo dominan a 60, 65 progresivamente lanzando la velocidad de a 3 o de 5 puntos vamos entonces a hacer a 75 sin repeticiones y ya al final si lo vamos a hacer a 90 con repeticiones y ya al final si lo vamos a hacer a 90 con repeticiones y ya al final si lo vamos a hacer a 70 Perfecto, muy bien, están haciendo un gran trabajo Ahora sí, vamos a hacer una demostración como se toca correctamente A 90, que ya es una velocidad considerablemente alta Y lo vamos a hacer con repetición, listo, sin ningún error, lo mejor posible Listo, ahí está 90 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Super bien, excelente, trabajarlo a una velocidad de 90 o inclusive más Pero muy bien, muy buen trabajo el de ustedes también, espero que les haya gustado este video Si te gustó este video no olvides suscribirte ya mismo a este canal, Piano Converse En Instagram aparezco como Piano Converse y en TikTok como Piano Converse Recuerden que vamos a hacer todos, todos, pero absolutamente todos los ejercicios de este hermoso libro de Hanon Para la técnica de ustedes, ya vamos en el capítulo número 4, ya hicimos el 3, el 2, el 1, todos esos los pueden encontrar en mi canal Este es el nuevo de esta semana, el número 4, después subiré el 5, 6 y así progresivamente en ese orden Entonces no olvides suscribirte, nos vemos para la próxima, recuerda dejarme tu comentario que te pareció este tutorial Y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!